Si no, no, no. Anonymous, Sammy, Farsé, Juanca, Super Yates. Si quiere en mi cama, que le haga lo que yo sé hacer. Que me la coma despacio, en el oído me grita que le dé. Y como yo nadie te lo sabe hacer. Por eso soy tu favorito en la cama. Cuando te sientas bellaca, tú me llamas. Yo soy el hombre que te apaga la llama. Y como yo nadie te lo sabe hacer. Por eso soy tu favorito en la cama. Cuando te sientas bellaca, tú me llamas. Yo soy el hombre que te apaga la llama. Ricky, no pares bellaca, quítate el vestido y bájate las tacas. La poseí de la mente como demoníaca. La múltima, a ver si pelín me lo saca. Te busco en el ESO, te busco en la RAM. Dame en busca del poder de He-Man. Tu novio dice que es duro. Y está blandito como la queijada Mirkan. Sigo enchulado de ese toto. Se mueve sola con torremoto. Por el H envío un retrato y le di escrincho a la foto. Te lo voy a poner. Te arranco el brasier. Se acude esa nalga como una puta en un tubo de Diker. Me mira con deseo. Llama por tango dando cedeo. Si viera la cara que pone y los gestos que hace cuando la trasteo. Que ya esto ya no lo creo. Me sale y me monta gardeo. Estoy obsesionada con mi voz gruesa y eso con el tono como Romeo. Y como yo nadie te lo sabe hacer. Por eso soy tu favorito en la cama. Cuando te sientas bella gato me llamas. Yo soy el hombre que te apaga la llama. Y como yo nadie te lo sabe hacer. Por eso soy tu favorito en la cama. Cuando te sientas bella gato me llamas. Yo soy el hombre que te apaga la llama. Es una enferma mi bebé. Siempre le gusta chingar conmigo. Porque le meto como él. Le hago lo que no le hace su marido. Barriga plana, culote hecho. A ella le gusta cuando se la echo en la boca. Ella solita se toca. Se me trepa encima y adentro lo coloca. Tú y yo botando humo chingando en lo oscuro. Y así perdemos el control. Yo dándote duro. Y así mismo facturo. Ella es la reina del palacio. Las tomo, las tomo despacio. Nadie mi dama en la cama le sacia las ganas. Puñeta como se las hace. Le rizo los rizos, se los pongo las. Le toco las teclas como a lo de Blas. Conmigo en lo oscuro se enfrenta a lo malo. La saco pa' fuera, pasear y la jalú. Como si fuese cuarenta. Le gusta el chipete en la frente. La grabo de pala moviendo ese culo en el iPhone en cámara lenta. Si tú le eras la fiera. ¿Cómo matar tú la guerra? ¿Cómo yo no le temiera? Tuviera cuidado afuera. Cuando salga la fiera te caso. Cuando sale de su casa se maquilla. Samuel la mata se guía. Me gusta el sin servir. Y como yo nadie te lo sabe hacer. Por eso soy tu favorito en la cama. Cuando te siento bella gato me llamas. Yo soy el hombre que te apaga la llama. Y como yo nadie te lo sabe hacer. Por eso soy tu favorito en la cama. Cuando te siento bella gato me llamas. Yo soy el hombre que te apaga la llama. Esto es una colaboración. Juanca el Problematic. Anonymous. Sammy Faseto. Este servidor. Y.O.M.O. Super J. Superiorito. Osva. Osva. The fucking boss. Alex. Gargola. The producer. Bless. Fuerra. La molla. Artistic sounds. Anomales Music. J.M.A. News. Son o Pauta. El imperio de las misiones. Nosotros somos superiority. J.M.A. 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 J.M.A.